Trabajadores de la Estadal de Transporte Trolebus Mérida, Tromerca, iniciaron este lunes 19 de mayo las labores para la construcción del tramo 3 de la Línea 1 de este importante sistema de transporte público y masivo. Hoy estamos dando inicio a la construcción del tercer tramo de Línea 1 que va a enlazar la avenida 16 de septiembre con la Tulio Febre Escobero y Paseo Domingo Peña, mejor conocido como el Paseo La Feria. Estamos emprendiendo esta obra de gran significación que va a favorecer alrededor de 60.000 personas diarias y que va a enlazar no solamente Campo Elías con Libertador sino que va a enlazar a todos los municipios de una u otra manera con el centro de la ciudad. Es una red completa que sin duda alguna va a ser la mejor red de transporte que va a tener el país. Cumpliendo así con el legado de nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías que siempre se centró en la justicia social que no es más que la suprema felicidad social de la comunidad merideña. Miles de usuarios y usuarias se benefician de este servicio. La señora Angélica Monsalve es una de ellas. Uso el trole casi todos los días. Siempre le busco el horario en la mañana, en la tarde porque esto es una bendición de Dios. Me vengo siempre en el trole primero porque es gratis, pero segundo porque llego más rápido a la ciudad. El servicio de la buseta pues subieron el transporte, el pasaje corto está a 6 y el largo está a 8. Con el trole no hay cola y uno dice no, me meto en la buseta y voy a estar toda la mañana. No es como antes que uno decía me voy al centro y vengo rápido. Ahorita no, ahorita si uno va para el centro tarda para regresar porque las colas son desesperantes. Y bueno, yo me mañaneo, yo vengo a las 6, 6 y media, ya a las 9 y 10 voy bajando. En la tarde me vengo a las 3 y media y vengo y hago una diligencia y a las 6 y media, 7 voy bajando y ya sí. Las instalaciones y el personal de Tromerca no escaparon a la violencia desatada durante los días de Guarimbas convocadas por la oposición venezolana. Cuando la Guarimba no trabajaba, trabajaban las busetas pequeñas también que pertenecen al trole, lo querían hasta quemar y eso es gente, vandalismo, que no piensan en otras personas sino en su propia personalidad. Y le digo a la gente, cuiden, cuiden esas cosas, que eso no es del presidente, no es del gobierno, eso es del pueblo. Gracias. Gracias.